Porque aquí pone a la señorita, pero son señoritas y señores, ¿vale? Entonces, este es un poema de Miguel Hernández, conmemorando el 75 aniversario de su fallecimiento. Y dice así. ¿Qué te ofrezco, me dices, para que en tus brazos pueda vivir momentos felices y acariciar los matices de tu tez de rosa y seda? Para negarme en la loca luz que rutina en tus ojos, para calmar con mi boca esta sed que me sofoca de amor en tus labios rojos, para en tu faz no observar un deseo que lo merezco, para poderte adorar, peregrina hija de Agar, me dices que te ofrezco. Hermosa ingrata dama, reina de Tadimoro, pues que tu ambición reclama, tesoros de quien te ama. Toma, mi mayor tesoro. Un huerto de algos azares es todo el tesoro mío. Un alma experta en cantarles. Una choza entre bañales y a la villita del río. Un jardín donde levanta su bracitario la flor. Un girón de tierra santa. Una guitarra que canta. Y mucho amor, mucho amor. Si acaso, mujer querida, no vieras con todo esto tu loca ambición cumplida, toma mi sangre, mi vida, que a dártela estoy dispuesto. Aplausos.